¡Muy buenas tardes! Otra posibilidad o la otra alternativa y el otro por qué decimos que hoy tenemos un día especial y un programa especial porque es el Día Internacional de la Lucha contra la Celiaquía y entonces vamos a hacer preparaciones para celíacos. Cuestión que hacemos todos los días o muy frecuentemente, no esperamos que sea el Día Internacional de la Lucha contra la Celiaquía. Nosotros tenemos ese concepto siempre de cuidar su economía, su bolsillo, de hacer platos nutritivos y de cuidar la salud. Así que hoy por un lado, platos con jamón y una suerte de homenaje con platos también referidos para los celíacos. Quiero ya presentar al señor Juan Braceli que está con la Chaira Loca porque hoy va a ser una cosa sensacional. Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. Cuidado, cuidado, como afila. Un poco para la Chaira Loca, ¿cómo andan por ahí? Qué lindo día, cocinamos todos con jamón. Bueno, vamos inscriteando en un ratito esta pata de jamón crudo, pero yo lo que tengo para hoy es una super fugaceta relleno. ¡Míralo, míralo, míralo! Por favor. ¡Ay, gol, gol, gol! Un kilo de masa. Viejo, no termina más. Mirá lo que es enorme. Tiene un par de particularidades que ya se las vamos a ir de velando. Te voy a enseñar a hacer todo. La masa desde cero. Pero la masa, el jamón, en vez de estar adentro en el relleno, está dentro de la masa. Atención con la receta porque queda muy, pero muy bien. Masa de jamón. Rico, rico, rico. Parte, arriba, en la cubierta. Hay una sorpresa. Después te la voy a... Te la voy a develar. Qué bueno que está, Juan. Qué sensacional. Viste cómo entró la cámara así, como que parecía todo un camino. En un momento la cámara saca cuchillos. ¡Es una ruta! Sí, qué bueno que está. Y también quiero presentar a la divina que tengo a mi derecha, la señorita embajadora de Córdoba, la de los Jucles de Oro, Anita, la cordobesa. Muchas gracias, Calabrese. Hoy estamos acá al lado. Una preparación de las que no puede faltar con jamón es el arrollado de jamón y queso. En este caso, la masa, para no hacerla de masa, innovamos y le hacemos una masa de carne especiada. Mirá lo que son esos medallones y ese arrollado. Un submarino, la verdad. Es de carne molida, económico, fácil, relleno de jamón y queso que se va derritiendo. Imperdible este arrollado, ¿eh? Qué bárbaro, qué contundente. Increíble. Jamoncito, que es el ingrediente estrella del día de hoy. Muy rico. Y hablando de estrella, que brilla y que nos ilumina con su simpatía, el niño Juanito. Juanito, aquí está con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Argentina volvió Juanito y hoy con un festival de alfajores. Para vos que te gustan los dulces, son bien, bien golosos, golosas. Alfajores de todo tipo, caseritos. Por un lado, alfajores con masa de chocolate y nuez, relleno de dulce de leche, dulce de vendillo, dulce de batata, cubierto de chocolate blanco, chocolate negro. Impresionante, mirá. Una fantasía. Y por otro lado, vamos a hacer unos alfajorcitos de maicenas clásicos, pero aptos para celíacos. Vamos a hacer con una harina especial, una harina de arroz, estos alfajores de maicena para que los celíacos puedan comer estos clásicos alfajores de maicena. Muy rico, y yo también, y me prendo también porque me encanta. Qué rico que se los alfajores de maicena. Voy a hacer unas bombas cremosas de jamón, las vas a ver en breve. Son realmente impresionantes, muy fáciles de hacer, con un relleno muy cremoso, pero esa crema está constituida con el jamoncito y aparte un revuelto de huevos y jamón. Mirá lo que es eso, con morroncitos, con arvejas, sobre un pan tostado. Una delicia impresionante. Qué programa. Eso es una especie de revuelto gramajo, pero sin papitas. Es solamente el huevo, jamoncito, un morrón. Ay, y Juan, usted está desde hoy con eso ahí. En cualquier momento una boca va a atraparlo. Se sortea, che, se sortea la primera, ¿eh? La primera. Qué rico, mire este jamón. Primera feta de jamón crudo recién. Ay, Dios mío. Está muy bueno, bueno, bueno. Dios mío. Lo voy a probar, lo voy a probar. Por favor. Qué rico, qué delicia. Ay, qué delicia. Juan Braceli, vaya cortando. Nosotros nos vamos a ir a ver un informe. Fuimos al lugar, fuimos al mejor lugar donde se hace el mejor jamón crudo que es Los Calvos. Nuestros amigos de Los Calvos nos van a enseñar en un informe detallado cómo se hace esa pata de jamón que es realmente delicia. Siga cortando y vamos a verlo. Vamos. Es el comienzo del proceso. Recibimos las patas frescas y las empezamos a clasificar por pesos. Ahí se clasifican, se cuelgan en gancheras. Los jamones siempre quedan 24 horas temperándose. Es importante la temperatura a la cual se va a salar y al otro día se salen. En esta etapa, que es la segunda etapa, una vez que estuvieron los jamones toda una noche atemperándose, comienza el salado. Esta es una saladora automática donde la primera etapa frota la parte del cuero y le deja sal húmeda pegada. Y sobre la parte magra cárnica le agrega la cantidad justa de sal que va a necesitar cada jamón. Un día de sal por cada kilo de jamón. Luego de los 10 días de salazón, al jamón se le retira la sal en exceso, se lava y se cuelga. Va a estar en sectores iguales que este durante 90, 100 días aproximadamente, donde está a muy baja temperatura y una humedad controlada. Esta es la primera etapa de la bodega. El jamón va tomando temperatura y ya se huele adentro de la bodega, se puede ver el color. El jamón empieza a desarrollar su sabor. Ya el jamón es más firme, empieza a haber una cierta rancidez, donde la grasa pasa de ser blanca a ser amarilla. Y el tamaño va disminuyendo. El jamón, a mirar que pasa el tiempo, va ganando sabor y va perdiendo peso. Hasta que llega el año, en las distintas bodegas, el jamón sigue ganando sabor y sigue disminuyendo su peso. El jamón, el jamón por amor de Dios, que rico y que bueno que es el proceso y que profesionalismo. Todo para que, para que uno abra la boca y se le dé. Para el placer. Que rico que está eso. Bueno, hoy entonces en Cocineos Argentinos, prepárate, porque tenés todas las preparaciones con jamón crudo, cocido y aparte, celebrando el Día Internacional de la Lucha contra la Celiaquía, algunos platos como es nuestra costumbre para los celíacos. No te muevas, quédate ahí, corte chiquitito, chiquitito y vienen los alfacones de Juanito, viene el arrollado de Anita, viene esa preparación genial, kilométrica. Mira, ese pan de jamón que hace Juan Brachelli y muchas cosas más, como te tenemos acostumbrados todos los días, acá en Cocineos Argentinos, en menos de un minuto. Dale, vamos. Sé que voy a amar, sabes que yo te amo.